con salsa y gracias a la administración municipal de Mayagüez y su alcalde Jorge Ramos ahora le vamos a dar la oportunidad como el 6 al 6 al 4º bando de la salsa, Manolo Lestano no dejaste casi nada, me picaste el aire suyo, te llevaste mi esperanza voy buscando los años, de los camones de la casa para ver si un día fin, te miramos a la mano ¡Gracias! Música 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 muchas gracias antes que nada para mí es un placer estar aquí en Mayagüez muchos años sin presentarnos gracias a Madre Niven, gracias al municipio y a Poiseque, Ancero y Sorqueta un fuerte abrazo para esta arqueta que me acompaña viene familia, pues se sienta déjame sentarnos tengo que sentarme porque yo soy el único cantante de salsa masoquista antes que Luigi lo diga mi esposa me ha pegado el COVID dos veces y aún yo sigo con ella entonces imagínate pero estamos vivos, es lo importante seguimos haciendo música para bailar y usar el tiempo a premia ahora viene el hermanito Luis Dexidor y luego de eso Franky Luis Junior para quien pida un fuerte aplauso para ambos viene familia, viene eso es, vamos allá dice un saludo un saludo el saludo para el vuelo, para sentir que sea la mía, que es un bebé, para que se sienta lo blanco que me pide en mi dedo, para que se sienta lo blanco, que se sienta lo blanco, que se sienta lo blanco. Aquí enал haremos la blanco, que se sienta lo blanco y que se sienta lo blanco, que se sienta lo blanco, que se sienta lo blanco, ¡Gracias por ver! Bueno, vamos a los voladores. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. Es el pelo rico que se va a la escuela. A la misma de la alma, que somos la vida de ella y luego A la misma de la alma, que somos la vida de ella y luego Confistar cuando uno quiere, solo cuando el día de hoy no quiere A la misma de la alma, que somos la vida de ella y luego Aprender que en el cerro de los santos, que somos la vida de ella y luego A la misma de la alma, que somos la vida de ella y luego Confistar cuando uno quiere, solo cuando uno quiere Que lo manquen Tito Furia Tito Furia Tito Pudria Tito Pudria Tito Pudria Tito Pudria La Pasión La Pasión La Corta Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. Quiero que esta noche sea, una noche especial, esto así será real, amor no me dejes esperar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias Y dice así Yo sé que nunca pasará Guadalupe Muchas gracias Buenas noches Fuerte, fuerte el aplauso para el nuevo recano Y José Cancel montando en la esquina Y ya en su última presentación En tres minutos está con Luis Tecidoro en Tarina Para que puedan disfrutar de esta noche Empezando el quinto festival de Fanny Luis Con un regalo de la administración municipal ¡Gracias!